El gobernador del estado Carlos Joaquín González solicitó a la federación el traslado de reos federales y anunció que buscan el financiamiento para la creación de un penal que cumpla con las condiciones de seguridad que se requiere. Efectivamente hay problemas en los penales de Quintana Roo partiendo desde el punto de vista que no tienen las condiciones porque así nacieron como una cárcel en la que hay gente que tiene delitos federales o del orden o del fuero común y que hemos venido conteniendo, hemos venido mejorando, pero las propias condiciones de los lugares no permiten que se lleven a cabo las acciones que deben de hacerse y por supuesto temas que hay que ir acabando basados en los temas de corrupción, hemos ido avanzando en ello, hemos pedido también el traslado de algunos de las personas que están ahí que tienen sobre todo delitos de tipo federal y que debemos de ir mejorando mucho esas condiciones. Aunque es una necesidad, el mandatario estatal dijo que no hay fecha para cuando podrían iniciar con la construcción de un penal que cumpla con los requisitos, aunque ya están en la búsqueda de los recursos. Estamos viendo por supuesto la posibilidad de una nueva cárcel, una que cumpla y llene los requisitos que se deben de tener, por supuesto lleva tiempo porque el financiamiento no es sencillo, estamos en el tema financiero, es más de 200 millones de pesos seguramente, no estamos hablando de alguno en particular sino en general de todos los que tienen este problema. Respecto a la desaparición de los delfinarios que aprobó la Cámara de Diputados Federal y que está en la mesa de análisis del Senado de la República, el jefe del Ejecutivo comentó que ya enviaron información a los legisladores para buscar que la decisión que tomen sea la mejor. Para Notivisión, Rosy Dorado.